Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Este fin de semana se disputó la final de la Carabao Cup entre el Chelsea y el Manchester City, que al final sería el campeón en definición del punto penal. Pese al campeonato conseguido por el City, la noticia que más acaparó la atención fue el incidente entre el técnico del Chelsea, Mauricio Tsarri, y el portero Kepa Arrizabalaga. El portero español no abandonó el campo de juego luego de que su técnico intentara sustituirlo, hecho que causó revuelo entre los espectadores del encuentro. Kepa, a través de su Instagram, intentó aclarar lo acontecido, pero en las últimas horas el conjunto inglés le contestó con una multa de 225.000 euros, equivalente a una semana de su sueldo. Dicho dinero será donado a la fundación de los Blues. Sin embargo, habrá que esperar hasta el partido de este miércoles ante el Tottenham para saber si el técnico Tsarri decide ponerlo sobre el campo de juego después de este polémico acto. Ahora te tengo una pregunta. ¿Crees que fue justa la sanción? ¿O crees que debió ser más dura o que fue un poco exagerada? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.